Porque le adelantábamos hace muy poquitos minutos que íbamos a estar hablando del Parkinson, este trastorno neurodegenerativo que provoca en el cuerpo movimientos, espasmos musculares que no puede manejar el cuerpo. Se estima en una investigación reciente que en Chile 40.000 personas viven con este trastorno y un 30% al menos no sabe que tiene Parkinson. Y por eso nos acompaña la doctora Claudia Lascano, ella es neuróloga de la clínica Indiza. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Oiga, acá veíamos este estudio que es inédito porque no se sabía hasta antes de esto que se dio a conocer a principios de este año, más o menos en abril, de que hay un 30% de personas que podrían tener Parkinson y no lo saben. ¿En qué consiste esta enfermedad y si es que se puede saber antes de que vaya avanzando? Bueno, buenos días, gracias por invitarme. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva y que afecta al 1% de la población mundial. Es más frecuente en adultos sobre los 65 años y la incidencia en personas jóvenes es mucho menor. La enfermedad de Parkinson es conocida principalmente por los síntomas motores, como el temblor, la rigidez, pero principalmente la lentitud. Pero además se asocia a síntomas no motores que pueden preceder con varios años hasta 15 años los síntomas motores. Y estos síntomas podrían ser constipación, que los pacientes tengan problemas para defecar, trastornos del sueño, los pacientes actúan sus pesadillas, lanzan golpes, se mueven o pérdida del olfato. Oiga, interesante, porque no sabíamos eso. Y mire, la quiero invitar a ver algunas imágenes de Michael J. Fox, lo que le comentábamos que sucedió en la Comic Con hace muy poco tiempo. Él es un actor que era muy conocido desde muy chico y él interpreta a este joven en Volver al Futuro. Se hace muy famoso a nivel mundial, ya era conocido en Estados Unidos, pero poquito tiempo después de que saca esta trilogía de películas, se le declara esta enfermedad. Él siendo muy joven, de hecho, él crea una fundación por el Parkinson. Y son estas imágenes que nos llaman mucho la atención porque aquí se ve cómo ha ido avanzando en el caso de él esta enfermedad. Se nota en los movimientos del cuerpo, acá también en Chile hemos tenido otros casos. Y por eso quizá el caso de Michael J. Fox permite quizá instalar esta conversación. Ahora, a él se le diagnosticó muy, muy joven. ¿Puede pasar que se replique en casos de él que él tenía alrededor de 30, 40 años cuando ya empezó con los signos más evidentes de esta enfermedad? Mire, en la enfermedad de Parkinson, que empieza tan joven, ya lo más probable es que tenga un componente genético, a diferencia de la enfermedad de Parkinson idiopática que aparece en los adultos mayores. Él probablemente tiene más de 15, 20 años de la enfermedad y por eso es que está en una etapa bastante avanzada, donde estos movimientos se llaman disinesias y es en contexto de los medicamentos que va usando porque el cerebro ya no puede regular los niveles de dopamina, que es lo que falta en el Parkinson. Entonces, con los medicamentos uno le da al cerebro dopamina, pero en el tiempo ya no lo puede regular. Entonces, suben, bajan y eso produce estos movimientos de disinesia que a veces pueden intercalarse con estados de rigidez o lentitud. Oiga, doctora, usted decía algunos síntomas que son súper llamativos porque a lo mejor hay gente en su casa que lo está viendo y dice, a mí me pasa eso y puede pensar, me tengo que hacer algún examen. Si podemos reiterarlo, usted decía, por ejemplo, tener sueños muy vívidos, o sea, mientras uno duerme, moverse o actuar el sueño. ¿Eso es algo que nos puede pasar a todos? ¿Uno tiene que alertarse si le pasa eso? Sí, uno se puede mover en el sueño, pero actuar los sueños es distinto. Por ejemplo, actuar que está peleando y lanzar golpes o que está jugando fútbol y lanzar patadas. Hay pacientes que se caen de la cama porque actúan, que están corriendo. Y este trastorno es un factor de riesgo alto para desarrollar una enfermedad de Parkinson. ¿Qué tiene que hacer una persona en ese caso? Y además que uno no se da cuenta, entonces ahí también es súper importante para la pareja, para los padres de una persona, que ve que cuando duerme actúa los sueños y se mueve y lanza un golpe si está soñando lo que usted decía. ¿Qué puede hacer? Porque primero avisarle, oye, te está pasando esto. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay exámenes que se pueden hacer? Sí, tienes que consultar con un neurólogo y el siguiente examen es un estudio de sueño que se llama polisomnografía, donde se graba al paciente mientras está durmiendo y uno puede observar estos movimientos. ¿Y ahí se puede detectar en una fase temprana al Parkinson? ¿Eso puede evitar a que avance o esto va a ir avanzando igual? Lamentablemente no hay tratamiento hasta el día de hoy para evitar el avance, ¿ya? Pero sí tener ese trastorno conductual confirmado por este estudio que él comentaba que es la polisomnografía, nos aumenta mucho el riesgo de tener síntomas motores a futuro. Ah, ya, eso se puede ir trabajando. Claro. El tema de los espasmos, que es lo más visible del Parkinson, son estos movimientos involuntarios, el que además dificultan que la persona sea autónoma, porque muchas veces no puede cocinar, no puede escribir, porque los movimientos no permiten que haga las cosas de manera normal. Claro. Bueno, el tratamiento sintomático que tenemos para la enfermedad de Parkinson hace que los pacientes principalmente recuperen su calidad de vida y puedan realizar sus actividades de la mejor forma posible durante un tiempo prolongado. Ya, ahora, ¿cuáles pueden ser los inicios? Ya veíamos algunos síntomas, por ejemplo, el vivir los sueños, el esto de actuar. Había otro síntoma súper llamativo que es la constipación, o sea, que le cuesta a la persona ir al baño y que pasen dos, tres días, y ese es un síntoma que puede ser súper normal y que quizá a uno no le presta atención. ¿Cuándo uno tiene que alertarse cuando está constipado? De que puede ser no un problema gástrico ni de alimentación, sino que un problema neurológico. Yo creo que la constipación está relacionada a que probablemente el Parkinson está ocasionado por una toxina que comemos, no lo sabemos en realidad, pero se piensa que puede ser una toxina. Ah, una de las teorías apunta a eso. Y que esta toxina hace que los movimientos de los intestinos disminuyan. Entonces, en un paciente constipado, dentro de las cosas que uno podría tratar de ayudarlo, es que tome probióticos. Porque finalmente sí tiene, es un factor de riesgo la constipación, porque uno no elimina esas toxinas. Entonces, lo que se puede hacer es, de todas maneras, consultar con un gastroenterólogo, porque puede ser por alguna causa que no lo sabemos. Pero si no se encuentra la causa, de manera de prevención, ya se puede usar un probiótico. ¿Y el primer síntoma claro de Parkinson es este que te dirite la mano, que uno ya sienta movimiento? Claro. El primer síntoma clínico, motor del Parkinson, puede ser la lentitud. Lentitud habitualmente de un lado del cuerpo, principalmente las manos, y el temblor también. Ya. Doctora, nos están llegando algunas preguntas. Si usted tiene dudas, también escríbanos, hashtag BuenosDiasTVN, a nuestro WhatsApp. Y la primera pregunta que vamos a revisar dice, si estiro mis brazos y me tiritan las manos, ¿es una señal de Parkinson? Mire, hay otras causas de temblor, ya, pero habitualmente el temblor del Parkinson es un temblor de reposo, o sea, las manos apoyadas. Ah, no necesariamente así, sino que apoyada en el... No, apoyada en algún lugar y ahí empieza a temblar. Entonces, el temblor postural no es un signo patógeno único del Parkinson. Ya, vamos a seguir revisando. La próxima pregunta que nos llega dice, doctora, ¿cuál es el aviso más común del inicio del Parkinson? Esta es como la duda más usual, y era un poquito lo que hablábamos, porque claro, hay síntomas, hablábamos, yo me sorprendí ahora con el tema de la constipación o de soñar y moverse durante el sueño, pero el síntoma más claro que recién comentábamos, si lo podemos reiterar. La lentitud de un lado del cuerpo. Habitualmente, el brazo. ¿Y eso es como que me cuesta mover el brazo? Le cuesta hacer maniobras finas. Por ejemplo, bordar. Escribir, claro, bordar. El dolor también es un síntoma que puede asociarse a la lentitud. ¿Y ese dolor es al mover el brazo o incluso en reposo que me duela el brazo? En reposo, en cualquier momento. Ya. En un solo brazo asociado a la lentitud. Y acá es importante consultar tempranamente, porque lo que usted decía, doctora, se puede evitar el avance de los síntomas, quizá no de la enfermedad, pero sí que uno pueda controlar estos movimientos que veíamos en el caso de Michael J. Fox, que eran casi incontrolables prácticamente. Claro, el tratamiento sintomático que tenemos en Chile funciona bastante bien. Entonces, el paciente puede continuar con su vida normal por un tiempo prolongado. Está bien consultar pronto en cuanto sienta que no mueve el brazo como antes, le cuesta escribir, la letra se hizo más pequeña. Ya, importante consultar. Importante consultar. Apenas sienta los primeros síntomas. Y nos llegan preguntas también, doctora, al hashtag buenos días, TVN Turquenice nos dice, ¿es hereditario el Parkinson? Buena pregunta. En un 10% de los pacientes que tienen Parkinson, sí. Tienen un componente genético. Es un componente genético. Antes se pensaba que el Parkinson era genético, ¿no? Y se ha ido, o ahora se ha ido sabiendo que puede tener otras causas, porque todavía no se sabe 100% que lo produce. No, no se sabe. Lamentablemente, hasta ahora probablemente ya hubiéramos encontrado la cura. Entonces, es solamente un 10% y un grupo de genes acotados que pueden producir la enfermedad de Parkinson. Y es factor de riesgo tener más de uno o dos familiares de primer grado con la enfermedad de Parkinson. O sea, si yo tengo familiares que han tenido familiares cercanos, padres, tíos, también puede ser. Aumenta el riesgo. Entonces, ahí tengo que consultar al primer síntoma. Y es importante que mi médico sepa ese antecedente. Sí. Ya, es importante. Ya, doctora, nos llegan más preguntas. Hashtag buenos días, TVN. Pesalgados nos dice, mi papá tiene Parkinson y su salivación es excesiva. ¿Qué debe hacer? Leí por ahí que era por los medicamentos. Mire, la cialorrea es un síntoma frecuente en la enfermedad de Parkinson. Dentro de los síntomas no motores, porque hay una alteración en la función de los músculos que hacen que uno degluta la saliva. Entonces, sí hay... Habitualmente no está relacionado a los medicamentos, sino a la misma enfermedad de Parkinson. Y sí hay tratamiento, por ejemplo, y estar toxina botulínica en las parótidas ayuda bastante bien y es un tratamiento con pocos riesgos. Entonces, Pesalgados podría llevar a su papá a qué doctor para que apliquen, por ejemplo, esa inyección, para que baje la salivación. A un neurólogo. A un neurólogo. Sí, ojalá a un neurólogo especialista en trastornos de movimiento. Y eso no es por los medicamentos, sino que es por el mismo movimiento. Por el mismo Parkinson. Ya. Nos llegan más preguntas, doctora. Marta Moya07 nos pregunta el hashtag buenos días, TVN. Mándenos sus preguntas también si quiere que lo respondamos acá con la doctora Claudia Lascano. Dice, ¿cómo saber si la persona es apta para operación de Parkinson? Esa es una muy buena pregunta. A ver. Ya. Para poder escoger al candidato ideal, tiene que cumplir ciertos requisitos. Ya. Primero, tener una enfermedad de Parkinson avanzada. Ya. Que no responda bien a los medicamentos. Porque inicialmente los pacientes responden bien, pero en algún momento ya la respuesta no es la misma. O empiezan a presentar movimientos exagerados cuando se toma el medicamento. o se ponen rígidos a pesar de tomar el medicamento. Tienen que tener una buena memoria. Ya. Cognitivamente tienen que estar bien. Y ojalá no tener alteraciones posturales. O sea, que no se caigan. Que no se vayan para el lado, en el fondo. Esos son como los requisitos para que sea un candidato óptimo. Doctora, pero sobre eso, sobre los tratamientos, estábamos hablando que están los tratamientos con medicamentos. Sí. Que eso baja un poco los efectos, los síntomas. Mejora los síntomas. Mejora los síntomas. Y la operación, ¿en qué consiste ese tratamiento? Mire, la operación es la implantación de un electrodo a la parte profunda del cerebro, ya, que se conecta con un estimulador, ya. Entonces, lo que hace este aparato es de alguna manera corregir el estímulo de esta parte del cerebro que está funcionando mal. Entonces, cuando los medicamentos ya no funcionan, el electrodo corrige. Pero el tira como corriente eléctrica suavecita. Es una corriente eléctrica, sí. Y eso que permite en el paciente, o sea, como que reemplaza el medicamento, ¿no es que le vaya a quitar el Parkinson? No, no le va a quitar el Parkinson. Hace que la liberación de dopamina sea más pareja, ya, y que no tenga tantas fluctuaciones. Es decir, que no se mueva mucho, se ponga rígido. Entonces, que tenga como un mejor control de los síntomas. Porque, ¿qué es la dopamina? Para entender un poco por qué es la dopamina la que produce estos movimientos corporales. La dopamina es una sustancia que se produce en el cerebro, ya, que controla la parte de los movimientos. Ya. Entonces, cada vez que el cerebro empieza a hacer más, uno se empieza a mover más sin quererlo, digamos. Claro. En la enfermedad de Parkinson, lo que pasa es que se deja de producir dopamina, porque hay una muerte de las células que producen dopamina. Entonces, cuando uno toma los medicamentos, reemplaza esa dopamina, ya. Pero en un momento, la absorción de esta dopamina ya no es la óptima. Entonces, no funciona como funciona al principio. Y es ahí donde uno puede plantear, perdón, la operación. Ya, perfecto. Estamos hablando con la doctora Claudia Lascano, neuróloga de la clínica Indiza, de este trastorno neurodegenerativo llamado Parkinson. ¿Por qué? Porque en Chile un estudio mostró que al menos 40.000 personas viven con esta enfermedad, y un 30% no sabe que la padece. Además, hemos visto imágenes en los últimos días, por ejemplo, la participación de Michael J. Fox en la Comic-Con, donde impactó a todo el mundo, porque todos sabemos que él tiene desde muy joven Parkinson, pero ha avanzado en él la enfermedad. Y es precisamente también por eso es que se plantea este tema. Acá, en TVN, Eduardo Fuentes, en Buenas Noches a Todos, estuvo entrevistando al Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera Letelier, que habló de esta enfermedad, que tuvo su hermano, si no me equivoco, también, y él también la padece, y ha ido avanzando, y él también hablaba de cómo le ha ido costando, por ejemplo, mantener entrevistas televisivas, porque es difícil, cuesta mantener, lo que decíamos, hablar de manera cómoda, moverse, hacer cierta actividad. Y por eso lo invitamos que, si usted tiene dudas, si usted tiene dudas, si tiene alguno de los síntomas que hablamos con la doctora, o si tiene un pariente que está con este trastorno en este momento, nos mande sus preguntas al hashtag BuenosDiasTVN, y vamos a revisar precisamente, doctora, una de esas preguntas que nos llegó a nuestro hashtag. Dice, Leo Agloni, mi abuela tiene Parkinson vascular 82 años y tiene espasmos muy dolorosos en su pierna derecha. ¿Qué recomienda para el dolor? Ese otro factor, no es solamente el movimiento y no hacer las actividades diarias, sino que el dolor que provoca. Claro, pero acá hay que hacer una distinción entre la enfermedad de Parkinson y el Parkinsonismo vascular. El Parkinsonismo finalmente se define por rigidez, por lentitud y por el temblor. Ya, entonces el Parkinsonismo puede ser por varias causas, puede ser por un infarto, puede ser por un tumor, una infección. Pero eso no es Parkinson. Eso no es Parkinson. La enfermedad de Parkinson tiene Parkinsonismo más otros síntomas como los que estaba comentando, otros síntomas no motores. Y en ese caso, para el dolor, ¿ella puede complementar los medicamentos con algo para el dolor? ¿Puede pedírselo al neurólogo? Sí, de todas maneras, habría que verla, ¿qué analgésicos puede ella tolerar? Ya, pero es distinto. Perfecto. Vamos a seguir revisando más preguntas que nos llegan a nuestro hashtag. Buenos días, TVN. Camila Sanfranc1 nos dice, buenos días, TVN. Yo desde el 2016 tengo el síntoma de espasmos. Ahora tengo 22. Y justo ayer volvió. ¿Debería ir al doctor? Ella es muy jovencita. Y dice que tiene espasmos desde hace varios años y tiene 22 años en la actualidad. Habría que ver a qué se refiere con espasmos, si es temblor, si son movimientos como un baile, coreiformes. Sí, tiene que consultar a su doctor, ojalá un neurólogo, para ver, o sea, para identificar qué tipo de movimientos son y para hacer el estudio correspondiente. Súper. Doctora, la quiero invitar a ver imágenes de un tratamiento que es Royal, es un marín británico, me dicen, que se sometió a un tratamiento con una estimulación profunda. Y lo estamos viendo ahora en imágenes, doctora. Mira, acá lo tenemos también, si es que lo quiere ver en este sector. Él es un marín que se sometió a un tipo de tratamiento. Si nos puede explicar usted en qué consiste. Mire, este tratamiento es lo que comentaba, es el estimulador cerebral profundo, donde a este paciente le insertaron dos electrodos, y lo conectan a un estimulador que está en el pecho. Eso que se llama ahí. Y ese estimulador se conecta con una tablet, y la tablet va aumentando la electricidad del estimulador, lo cual se conecta, o sea, se va dirigiendo a través de los electrodos. Vamos a escuchar el video, doctora, escúchame un poquito del relato. ¿Qué? Le pregunta si está mejor, y él dice sí, se siente mejor. Y para, para los movimientos. Y le pide que con el dedo, toque su dedo pulgar, o sea, índice, digo. Y es un movimiento que normalmente no lo podría haber hecho sin la estimulación eléctrica que tiene este tratamiento. Y está muy emocionado, o sea, quizás cuánto tiempo él pasó sin poder hacer algo tan simple como mover su manito y... Muchas veces el temblor no responde bien al tratamiento médico, pero sí tiene una excelente respuesta al estimulador. Es muy emocionante. Ahí le pide, le da más instrucciones que con su mano derecha la mueva. Y eso es muy emocionante porque estamos viendo como él al parecer está acompañado de su familia y le pide la doctora o la científica que está llevando el experimento que con su mano derecha él tome el vaso y tome agua. Algo tan simple para todos nosotros y que él no podía hacer. Mira, y lo terminan aplaudiendo y él está muy, muy feliz y se ve cómo deja estos temblores. Acá empezó de nuevo el video. Y es importante verlo de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo estaban los espasmos en su cuerpo antes de que se le aplicara esta terapia que usted señala la doctora. Sí. Así era el movimiento de fuerte. Y ahí le había pedido tocar el dedo. Mire, ese es el ejercicio que ella le pide después. Le dice que le toque el dedo y él no puede llevar la mano hacia la mano de la doctora. No logra tampoco, por ejemplo, acá en el próximo test, le pide ¿puedes tomar el vaso por mí, por favor? Vamos a ver. Esto es antes. No puede. O sea, si tuviera agua se le derrama... Claro. Bueno, como se puede ver en el video, la respuesta al estimulador es dramática. Es... muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Puedo cambiar? Vamos. Y después de esas dos pruebas que fueron antes del estimulador, ¿cómo se llamaba, doctora? ¿El estimulador cerebral profundo? Estimulador cerebral profundo. Acá también llama la atención porque no está en la cabeza. Tiene los artefactos acá en el pecho. El estimulador se conecta con un electrodo ya dentro del cráneo y luego sale por la... O sea, por dentro de la piel y se conecta al... al... un conector que es parecido a un marcapasos que está dentro de la piel, en el pecho. Y acá en este caso, entonces, él debería tener un electrodo al interior del cerebro. Y lo que estamos viendo acá es solamente para conectarlo a la corriente. Claro, es el marcapasos en el fondo que produce la corriente que se manda al electrodo que va a estimular esta parte profunda del cerebro. Oiga, doctora, pero es impresionante el nivel de avance que se vio solamente en cuántos minutos vimos. O sea, esto fue casi en tiempo real prácticamente. Sí, prácticamente en dos a tres minutos. ¿Dos minutos? Sí, desde que se prende el estimulador. ¿Y a ese tratamiento tiene acceso la gente acá en nuestro país? Mire, en el Hospital San Borja a Riarán, está el equipo más grande de neuromodulación que ve pacientes con ASA. Entonces, este tratamiento se está haciendo ya hace varios años. Ya, perfecto. O sea, es una esperanza también para mucha gente que ya no está respondiendo a los medicamentos. Exacto. En pacientes ideales para esta cirugía la respuesta es muy buena, es dramática, el cambio es dramático. Impresionante, impresionante la imagen que veíamos de un marín inglés con este tratamiento que realmente en dos minutos cambió desde no poder tomar un vaso de agua hasta poder moverse casi de manera normal. Nos están llegando más preguntas de nuestro hashtag BuenosDiasTVN y vamos a revisar lo que nos dice Lili Alix y dice, hola, mi abuela sufre de Parkinson, ella suele olvidar a veces lo que hace. ¿Por qué ocurre eso? Porque a medida que la enfermedad de Parkinson avanza no solamente presenta los síntomas que había mencionado, además de los síntomas motores, presentan alteraciones cognitivas. Entonces ocurre un deterioro cognitivo y finalmente demencia en contexto de la enfermedad de Parkinson. ¿Esto es lo que se puede llamar Alzheimer o no tiene nada que ver? No, Alzheimer es otra enfermedad. Ya, perfecto. Pero sí provoca entonces que las personas empiecen a olvidar cosas. ¿Qué otra cosa aparte de olvidar? Desorientación, no saber dónde estoy. Puede presentar alucinaciones, ver personas, bichos, sentir presencias, estar inatentos, olvidar dónde dejaron la llave, dejar la llave del agua corriendo. Y para ese tipo de síntomas que son como digamos colaterales, no lo típico que uno ve que son los movimientos sino que tienen que ver en el comportamiento de la persona, ¿hay otros tratamientos para ir complementando? Sí, hay mucha medicación fuera de los síntomas motores para la enfermedad de Parkinson, cosas que ayuden a la parte cognitiva, a la constipación, muchas veces tiene además depresión, entonces se puede dejar antidepresivos, el manejo del Parkinson finalmente es multidisciplinario, entonces lo que intentamos nosotros es no solamente concentrarnos en los síntomas motores sino concentrarnos en la globalidad de los síntomas que produce el Parkinson. Claro, vamos a revisar más preguntas doctora, hashtag buenos días TVN, mándenos sus consultas, nos llega una nueva de Dani Nachi 1, nos dice, a mí me diagnosticaron temblor esencial, ¿puede tener Parkinson más adelante o no necesariamente? Mire, el temblor esencial da un factor de riesgo un poco más alto ya tener una enfermedad de Parkinson, como 1 o 2% más que la población, no es muy alto pero sí tienen un poquito más de riesgo. ¿y qué es el temblor esencial? para que a lo mejor haya otras personas que le han diagnosticado lo mismo o que le está pasando algo similar. El temblor esencial es el temblor más frecuente como enfermedad donde se produce temblor desde temprana edad, ya habitualmente es hereditario, más del 50% de una familia, si un familiar tiene temblor va a tener temblor, ya y habitualmente en el tiempo se mantiene igual, en algunos pacientes va aumentando, ¿pero es temblor de una mano? No, el temblor esencial tiende a ser de las dos manos y no tiene los otros síntomas que tiene el Parkinson, solo temblor, no tiene rigidez, no tiene lentitud, no tiene alteraciones para caminar, es solamente temblor. A veces cuando este temblor es muy intenso y les impide realizar sus actividades de la vida diaria, se puede dejar medicación o también se puede realizar la cirugía. Pero importante entonces, no todos los temblores que uno tiene en las manos son antecedentes de que podríamos tener Parkinson, eso también es importante. el temblor esencial mucho más frecuente que la enfermedad de Parkinson. Ah, perfecto. Doctora, nos sigue llegando preguntas. Hashtag Buenos Días TVN Flowers, Cata nos pregunta, mi papá pega patadas y con vos al dormir, lo que usted decía esto de soñar y vivir los sueños, también se ha caído de la cama, pero no tiene problemas de lentitud o temblores, ¿podría tener relación con el Parkinson? Mire, podría ser un síntoma prodrómico, que significa antes de que empiecen los síntomas motores, pero hay que confirmar el diagnóstico, o sea, confirmar que efectivamente sea un trastorno conductual del REM, entonces lo ideal es ver a un neurólogo y que el neurólogo le pida una polisomnografía, que es un estudio de sueño y con eso confirmar si efectivamente tiene ese trastorno. Ya, perfecto, ahí para que Dani Nachi vaya con su papá al médico, al tiro y le diga al neurólogo hágame este examen porque mejor saberlo antes que cuando ya haya avanzado la enfermedad. Y punto, también nos pregunta nuestro hashtag Buenos Días TVN, ¿las personas con Parkinson sienten ruido como un zumbido? No, no sé, asociado a tinnitus. Ya, tinnitus, es el zumbido constante en el oído, ya, perfecto, porque hay varios síntomas que hablábamos ya. Hagamos un resumen para quienes se estén sumando también. Constipación, que le cuesta ir al baño, soñar de manera muy vívida a los sueños, pegar combo, caerse de la cama y ya eso sumado a los temblores hablaríamos de que hay altas probabilidades y que hay que consultar ya de manera urgente. La hiposmia. ¿Cuál es la hiposmia? La hiposmia, perdón, es la disminución del olfato. También. También es un factor de riesgo para desarrollar una esfera de Parkinson. Porque ahora con el COVID pasa mucho eso, que uno pierde el olfato, pierde el gusto, pero si eso se suma a que yo actúo los sueños o me caigo de la cama, consultar de inmediato. Claro, sí, hay que consultar. Ahora, no está asociada al COVID, ya, porque el COVID es secundario a la infección, es una hiposmia de probablemente mucho antes. Y esta alteración del olfato también no es no sentir olor, sino no poder identificar olores. Ah, ya, ya, o sea, la persona sigue sintiendo el olor pero pierde como la conexión de este olor es de... Exacto, no puede identificar qué es. Ah, perfecto. Entonces, un antecedente más, hablamos de constipación, de soñar los sueños de manera muy vívida y de perder la capacidad de identificar los olores. Tres antecedentes, tres síntomas antes de que uno empiece con los temblores. Doctora, nos están llegando también preguntas a nuestro WhatsApp. Vamos a revisar la siguiente, dice, doctora, si el Parkinson es detectado a temprana edad, ¿tiene mejor pronóstico? Sí. ¿Sí? Sí, la enfermedad va a ser más larga en progresión pero generalmente cuando los pacientes son más jóvenes se puede manejar mejor la enfermedad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Los síntomas más que nada. Claro, manejo de los síntomas, algunas medidas de neuroprotección ya que es tener una alimentación saludable, hacer ejercicio y el consumo de café para mejorar la constipación. Ya, perfecto. Más preguntas a nuestro WhatsApp nos están llegando a nuestro Twitter, también hashtag BuenosDiasTVN. Vamos a revisar lo que nos dice Gabriela Muñoz, PA1, dice, ¿qué tratamientos no farmacológicos puede recomendar para una persona mayor con Parkinson? Esa es una buena pregunta, la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante, eso significa ver a un fonoaudiólogo para ver si los músculos de la deglución o de tragar en el fondo están funcionando adecuadamente, mejorar la voz con un fonoaudiólogo, ver a un terapeuta ocupacional que es un profesional que ayuda con la actividad motora fina para escribir, para hacer algunas acciones que necesitan poder mover de manera corta los brazos, un quinesiólogo para mejorar la postura, mejorar el tono muscular, es importante tener un equipo multidisciplinario. Oiga, y un poco enlazando con lo que nos preguntaron antes, recuerda que había un Twitter que nos decía que su papá o su familiar salivaba mucho y usted nos decía que tenía que ver con la deglución, con los músculos de acá, con el fonoaudiólogo, ¿se puede trabajar eso también? Sí, se puede fortalecer esa musculatura, entonces el equipo de fonoaudiología nos ayuda muchísimo, tanto para subir el tono de la voz como para mejorar el tono de estos músculos y la deglución sea más fácil. Ah, perfecto. Y los quinesiólogos también entonces se puede complementar el tratamiento de medicamentos con ejercicios. Sí, con ejercicios para mejorar la postura porque cuando el Parkinson avanza, los reflejos posturales, es decir, evitar caerse, van disminuyendo, entonces lo que hace el quinesiólogo es mejorar esos reflejos y mejorar el tono del tronco de manera de que sea más fuerte y que las caídas no sean precoces. Qué importante tener un tratamiento integral entonces, no solamente medicamentos, también el tema de la depresión, el tema cognitivo y ahora nos enteramos también kinesiológico y de fonoaudiólogo. Nos están llegando más preguntas, hashtag buenos días TVN, miren, nos preguntan, ¿existe tratamiento para las alucinaciones causadas por los medicamentos en Parkinson? Sí, sí existe. Primero, a ver, vamos por parte con esta pregunta porque la encuentro súper interesante. ¿Los medicamentos para el Parkinson causan alucinación? Algunos medicamentos como los agonistas dopaminérgicos que son complementarios a la levodopa que es el tratamiento principal, sí, pueden producir alucinaciones. Entonces, si está tomando ese medicamento idealmente cambiarlo o bajar la dosis y si a pesar de eso persiste con las alucinaciones sí hay medicación que se puede dejar para las alucinaciones. O sea, si es que ya no queda otra opción que seguir tomando ese medicamento habría que complementarlo con otro adicional. ¿Y qué tipo de alucinaciones son las más recurrentes? Habitualmente es ver cosas, ver bichos, ver personas, ver sombras, incluso sentir presencias. No verlas pero sentir que hay alguien ahí. Ya, y cuando un familiar nuestro que tiene Parkinson y toma estos remedios siente algo así inmediatamente acudirá al doctor. Sí. Ya, doctora, más preguntas. Cici Idrisi nos dice en nuestro hashtag Buenos Días TVN mi pareja salta mucho cuando duerme y su papá tiene Parkinson. ¿Puede ser algún indicio? Si el papá tiene Parkinson, primero creo que es bueno corroborar si efectivamente es un trastorno conductual del sueño rey que es actuar los sueños. Sí. Ya, porque uno, existen otro tipo de alteraciones que producen movimiento en el sueño. Es como cuando uno siente que se cae en el sueño y como que salta. Que son otras cosas, mioclonías del sueño donde uno siente que salta, que es algo benigno o que mueve las piernas o que patean, que es distinto a los sueños vívidos. Entonces habría que corroborar si efectivamente tiene estos sueños vívidos. Pero con este antecedente de que su papá tiene Parkinson, ¿qué le recomendaría? Ir a un neurólogo, identificar si efectivamente es un trastorno conductual del REM y hacerse el estudio, el estudio del sueño. Doctora, acá en Chile para las personas que necesitan tratar los medicamentos secundarios, acá justo nos llega una pregunta. Mira, Jos Sepúlveda nos pregunta, ¿los medicamentos tienen efectos secundarios? Respondamos esto y le hago la consulta que yo le iba a hacer. Lamentablemente, como todos los medicamentos, sí, tienen efectos secundarios. Hay algunos, como le comentaba, los agonistas dopaminérgicos que son complementarios a la levodopa, pueden producir alucinaciones, pueden producir sueños en el día, pueden producir que se baje la presión en algunos casos. Sí, sí. Y lo que yo le iba a preguntar, doctora, acá en Chile, ¿qué alternativas tienen las personas que se atienden en distintos tipos de salud? Acá sabemos que existe el GES, que aunque uno se atienda en ISAPRE, igual tiene acceso y una cobertura a ciertas enfermedades. Hemos visto que muchas veces uno tiene que tomar un medicamento y complementarlo con otro y así uno va aumentando la cantidad de remedios que uno toma. hay cobertura para este tipo de medicamentos, son muy caros, ¿cómo es la realidad en nuestro país? Dentro del GES está cubierta la levodopa, que es el tratamiento principal y un agonista dopaminérgico que es el Pramipexol. Lamentablemente, sí, es necesario complementar, especialmente cuando está avanzado, con otros fármacos que están fuera del GES y que son un poco caros. Y que son un poquito caros. Ahí vamos a estar viendo alternativas después también de cómo puede acceder a algunos medicamentos más baratos. Nos llegan más preguntas, hashtag buenos días, TVN, Kawai le te dice, ¿hay diferencia entre los síntomas en hombres versus mujeres? Muy buena pregunta. En realidad no, pero el Parkinson es más frecuente en hombres. Es más frecuente. Sí. O sea, no tiene diferencia en cuanto a síntomas, pero sí en frecuencia. Sí. ¿Y ahí se sabe por qué? No, no se ha estudiado por qué. Es que esta enfermedad no se sabe ni siquiera por qué empieza. Usted decía que incluso podía tener que ver con algo que uno come. Sí. Se cree que puede ser una toxina. De hecho, vivir en un lugar donde hay metales pesados, donde se consume agua de pozo, donde podrían haber metales pesados, es un factor de riesgo para desarrollar Parkinson a la larga. Y en ese sentido, doctora, mucho se ha hablado últimamente, estudios científicos, de que muchas enfermedades neurológicas tienen relación con el estómago, con los probióticos. ¿Qué recomendaciones se puede dar, si bien entendiendo de que estos son estudios, que todavía no hay nada muy comprobado, pero para tratar de prevenir de la mejor manera, ¿qué se puede recomendar respecto a la alimentación, por ejemplo? Principalmente, dietas saludables. Muchas frutas, verduras, carne de pescado, ¿ya? Los probióticos, decís usted. Los probióticos, que son bacterias buenas, en el fondo, que van a complementar las bacterias dentro de la microbiota, que son nuestras propias bacterias buenas. Entonces, estas bacterias buenas, de alguna manera, nos protegen, hacen como un efecto de neuroprotección. ¿Y en qué alimento uno puede encontrar probióticos? En el chamito. ¿Ya? El chamito tiene probióticos. Los productos que uno compra, el uno al día, para nombrar otros, pero también entiendo que están en estos como, chucrut, en estas cosas que uno deja como conserva, en cierto tipo de esos alimentos, ¿no? Mira, son unas bacterias especiales. Yo creo que el chamito tiene una buena cantidad de probióticos, o uno los puede comprar, como el perenteril. Ya, como medicamento. Como medicamento. Y complementar la dieta. Claro, y tomarlo una vez al día. Perfecto. Vamos a revisar la última pregunta que nos llega a nuestro hashtag BuenosDiasTVN. Nos dice, ¿los tics son algún síntoma? ¿Puedo tener Parkinson si me detectaron el síndrome de Tourette? No, es poco probable. Ya, no, los tics no están dentro de los síntomas que se producen en la enfermedad de Parkinson. Ya, perfecto. Doctora Claudia Alascano, neuróloga de la clínica Indiza, muchas gracias por toda la explicación, ya lo sabe. Dimos varios tips que yo por lo menos nunca había escuchado de algunos síntomas, así que si usted tiene constipación, si tiene sueños muy vívidos, si además dejó de identificar los olores y todavía no presenta ningún tipo de movimiento, vaya a hacer la consulta a su neurólogo, eso nos explicó recién la neuróloga de la clínica Indiza. Muchas gracias, doctora. Y nosotros seguimos contigo, Peto.